Y Evaluna, mi esposa, cuando canta, ella canta y es directo al corazón, parce, ella canta y lo que sea que ella canta es como... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos, el equipo de Exclusivas TV. Mi hermana me dice esta mañana, Cami, estaba yendo a comprar unas cosas con unos amigos y estábamos pasando por un lugar donde estaban unos tipos ahí conversando y empieza en una radio de música popular a sonar tu canción con Nodal. Y decía, este es mi hermano. Y decían, ese no es tu hermano, decía, este es mi hermano. No, qué chingón, qué chingón. Sí, pues mira, yo también para mí trabajar contigo fue más que un logro, una satisfacción que necesitaba tener dentro de mi vida personal y también en mi carrera a canal, porque te lo juro, no es por nada, pero sí te admiro mucho y me gusta mucho la música que haces porque, pues a pesar de, pues que yo no sé qué género eres porque de repente sales urbano y luego muy pop y luego muy acústico y sabes, eres muy, muy versátil y es una parte que me gusta, pero los mensajes que traen, el contenido de las canciones es como bien, bien, bien lleno y pues desde que me platicó Edgar sobre trabajar la canción juntos, pues yo cuando te vi en la Ciudad de México que sí fue en un... En unos premios, ¿no? Sí, en unos premios. Ah, sí, fueron unos premios. Ah, de hecho me presentaste a Baluna, que mira, aquí está mi futura esposa, me dijiste yo. Ah, no, en un concierto, en un festival de radio, creo que fue. No, bueno, no me acuerdo, te presenté a Baluna, sí, por supuesto que me acuerdo. Y desde ahí, vamos a trabajar algo y cuando, y fue la propuesta, dije, tenemos que hacer algo bien machín y pues ya sabes, los boleros es algo que, que, que se suena mucho los restaurantes de aquí ves a los viejitos todos bonitos y cantando con todo el sentimiento, con un bozarron y dije, tenemos que hacer algo y volver para esos tiempos y volver a... Es que tú, tú haces mucha arte en tu música y tenemos que plasmarlo ahí en algo nuestro. Doña Hermano, qué bonito. Y lo que yo te admiro a ti, te digo, te admiro mucho porque, porque requiere, requiere mucho, requiere mucho valor y mucha dignidad y mucho, y mucho, y mucho pecho cantarle a la raíz de uno, ¿sabes eso? Y a mí tu carrera me parece tan inspiradora, hermano, me parece que tú eres un artista tan abrazado a lo suyo que tiene tan claro qué cosa es y qué cosa no es, hasta qué punto negocio, hasta qué punto no negocio con lo mío y yo te digo, veo eso y me inspira muchísimo para mi camino, me encanta, me parece una de las cosas más, más increíbles y talentosas de la música regional. Hoy, vivos, te pongo entre los más altos y con una proyección a futuro, hermano, y tú no sabes el orgullo que me da a mí, porque yo sé a dónde vas a llegar, bueno, ni tú ni yo sabemos a dónde vas a llegar tú, pero yo sé que vas a ser muy lejos. Y poder contarle a mis hijos, a mis nietos que cante contigo, hermano, me parece una locura. Y Evaluna, mi esposa, cuando canta, ella canta y es directo al corazón, padre, ella canta y lo que sea que ella canta es como... Está chingongo. Y tienes que escuchar lo que estamos haciendo para ella ahora, el álbum de ella está quedando, tú no sabes. Pues mandalo. Ya sabes que yo voy a mandar cositas. Te voy a mandar cositas. Y de pronto nos podemos llamar un día de estos por Skype si quieres y que escribamos alguna vaina, ¿sabes? Recuerda que nuestro contenido completo puedes verlo en nuestro canal de notas exclusivas. Ahí encontrarás los lives sin cortes.